Hola, bienvenidos a Radio Holística, la radio que suena y sana. Este es el episodio número 4 de nuestro podcast semanal y estamos transmitiendo desde las oficinas de Termography, Río Grande Valley, en el corazón de McAllen, Texas. Mi nombre es Jesús y hoy conmigo tengo a Damaris. Hola Damaris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos aquí en nuestras oficinas al Dr. Tony DeMoraes. Mejor conocido como Clay Doctor, el doctor del barro. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenos días, soy muy bien. Bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Es un placer para nosotros también tenerlo aquí presente, doctor. Y bueno, vamos a platicar un poquito con él de cómo surgió toda esta idea de utilizar el barro para la sanación de las personas. Y bueno, vamos a permitir que nos platique un poquito de él y de cómo llegó a esta trayectoria. Entonces, doctor, lo conocen como el doctor del barro, Clay Doctor. ¿Cómo surgió esto? Yo empecé a ir primero a las iglesias, la iglesia adventista, y llevaba barro conmigo y las personas se quedaban muy admiradas porque barro, la gente nunca había escuchado de barro aquí en Estados Unidos. Y empecé yendo a una iglesia u otra, las personas empezaron a llamar por teléfono y cada vez que iban a la iglesia, dicen, ahí viene el doctor del barro. Hasta una vez en una iglesia me han puesto en el boletín de la iglesia y dicen, doctor barro, porque no sabía mi nombre. ¡Guau, guau, qué interesante! Y bueno, realmente no es necesariamente que sea el doctor del barro. Usted es un doctor naturópata. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esta labor de naturópata? Ah, 35 años. Mi abuela ya lo hacía, mi mamá también lo hacía, yo aprendí con ella y después empecé por mí mismo también a aprender. Y ellos trabajaban ya con barro. ¡Guau, guau, qué interesante! Y tengo entendido que es un barro muy específico, ¿no? Es un barro verde, verde francés. Sí. ¿Por qué ese en particular? Porque tú tienes mucha calidad de barro. Cuando vas a buscar online encuentras más de 200 calidades de barro, de colores diferentes, con diferentes tipos de minerales, de composición. El barro verde francés específico es el barro que contiene más minerales, se llaman los oligoelementos. Son minerales que nosotros tenemos en muy pequeña cantidad en nuestro cuerpo. Y ese barro, como contiene esa gran cantidad, actúa de manera diferente. Tiene más poder de absorción, trabaja mucho más rápido, se prepara más rápido también. Por eso yo trabajo con el barro verde francés. Hay un otro barro que hace lo mismo que el barro verde francés, es el barro azul que hay en Oregón y en Rusia. La diferencia de los dos es el precio. Uno te vale 15 dólares la libra y el otro te pide 40 dólares y el ruso te pide 1.200 dólares. Así que yo prefiero trabajar con el barro verde francés por las características que tiene y también porque es más accesible para las personas. Ni todo el mundo puede pagar 1.200 dólares por una libra de barro. Entonces el barro verde francés tiene más propiedades minerales, tiene más poder de absorción que cualquier otro tipo de barro. Y el barro con el que yo trabajo viene de Francia. Solo hay dos compañías francesas que trabajan así. Es un barro que tiene propiedades naturales que son preservadas. Ellos no utilizan ninguna maquinaria para el barro. Secan el barro al sol de una manera natural. Y muchas de las compañías secan el barro con aparato que calientan el barro. Y toda la composición química y mineral puede alterarse cuando pasa así. El barro verde francés de estas dos compañías es secado al sol afuera. Cuando las condiciones son buenas lo dejan afuera. Cuando es invierno, ellos intentan en los días que tienen sol secarlo al sol afuera. Pero lo hacen de manera lo más natural posible, ¿no? Es 100% natural. 100% natural. Y el barro que yo trabajo, el barro verde francés, se llama ultraventilado. Que es un barro que pasa, es purificado. Hasta que se tenga solo el polvo, polvo. Le quitan todo que es el cuarzo y todos los otros minerales que tiene. Para que tú puedas aplicarlo exterior y también tomarlo. Y ni todos los barros se pueden tomar. Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice barro es barro. No, barro no es barro. Hay barros que tú no puedes tomarlo porque no son purificados. Y el barro verde francés cuando viene de Francia pasa por USDA y tiene 12 páginas de certificación. Si, si no, no lo dejan pasar. Y yo trabajo con ese barro porque es el barro que tiene más resultado. Empecé con otros barros y yo doy clase para enseñar a las personas. Y tengo diferentes tipos de barros. Se preparan los diferentes tipos de barros y no hay el mismo resultado con los otros barros. Por ejemplo, hay un barro aquí en Estados Unidos que es muy barato. El que se llama Bentonite Clay. La Bentonita, como se dice en español. Y es un barro que te cuesta 5 dólares la libra, pero para preparar tú tarda 24 horas. Y cuando lo aplicas se cae y no tiene los resultados que tiene el barro verde francés. Y cuando uno tiene que ayudar a personas con problemas, las personas están esperando resultados. Y si tú trabajas con un barro que no tiene resultados, no vas a dar ningún lugar con eso. Definitivo, definitivo. Bueno, y hablando de resultados, quiero, y creo que es importante mencionar que Damaris fue una de esas personas que utilizó el barro verde francés. Entonces, al doctor de Moraes, para aquellos que no lo conocen, a él lo conocimos hace dos años atrás. Y Damaris, bueno, ¿cómo fue esta transición? ¿Cómo nos ayudó? ¿Cómo te ayudó a ti el barro? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, cuando conocí al doctor de Moraes, no dudé por toda la conferencia que dio en ese día. De dónde venía él, cómo había él llegado hasta donde estaba. Y eso me dio muchísima confianza de intentar, ¿verdad? La parte, esta parte natural. Porque yo ya venía haciendo ciertas cosas, no veía resultados. Y obviamente, pues quería probar algo nuevo. Y cuando vi lo del barro y la clase y todo, no se me hizo que fuera algo que imposible de hacer. Digo, uno está cuando tiene una condición, haces de todo. Entonces, cuando lo probé, pues sentía muchísimo el, como, en cuestión de sensibilidad como fresco. Porque uno siente como muy caliente en esa zona y como muy pesado, ¿no? El cáncer que yo tuve fue de mamá, para los que no se pago. Y aplicado el barro directamente a mi seno, el seno que tenía problemas. Y yo tenía un hematoma que había sido, este, me había salido después de la cirugía, la biopsia. Y ahí estaba constante. Al principio nos asustamos que pensábamos que era un tumor, pero era un hematoma. Y, ¿qué fue? Fueron, yo creo que dos semanas o una semana y media que estaba poniéndomelo diariamente. Y iba desapareciendo. Iba bajando la bolita hasta que simplemente era de desaparición. Y bueno, el doctor nos explicaba en la clase que absorbe todas las toxinas que tenemos en el cuerpo. Y qué mejor que esté colocado en la zona del problema. ¿Verdad así es, doctor? Entonces, este, pues me sorprendió mucho. Pero a la vez, pues me encantó. Y bueno, este, punto y aparte también me lo ponía en la cara. De una vez, ¿verdad? Porque tiene unas propiedades que ayudan, este, con la hidratación y, este, te ayuda muchísimo en muchas, en muchas partes. Y obviamente que también me lo tomaba. Lo tomaba también y, este, y hasta la fecha. Vaya, todo esto se vuelve como un protocolo ya no nada más para aliviar una condición, sino para prevenir. Entonces, esto es lo que lo seguimos tomando, ¿verdad? En las mañanas y, pues, con excelentes resultados. Wow, bueno, definitivo. Y sí, no, recuerdo, o sea, tiene una manera muy especial de prepararse. Recuerdo que el doctor de Moray nos enseñó hace dos años cómo era que se preparaba. Y tiene su chiste, doctor. Tiene, digo, así lo decimos acá muy coloquialmente, pero tiene una manera muy particular de prepararse. ¿Nos puede explicar un poquito de ello, doctor? Claro. Todas las cosas tienen reglas. Y tú tienes que seguir las reglas. Y cuando uno sigue las reglas, las cosas funcionan. Si tú no sigues las reglas, nada va a funcionar. Y el barro también es así. Tú tienes que preparar el barro en una tina que sea de vidrio. El barro no puede contactar nada que sea metal o plástico. Porque reacciona con los metales. Los minerales se oxidan y pasan a ser óxido. Y con el plástico, plástico es hecho de petróleo y va a absorber todo el petróleo. Entonces tiene que ser una tina. Esas tinas refractarias, esas que van al horno, rectangular, mejor. Tiene que poner esa agua destilada allá. Porque es el agua que no contiene ningún mineral. El agua de la llave no es buena porque contiene cloro. Tiene que polverarse el barro por encima muy despacito. Si las personas son impacientes, es un buen entrenamiento para la paciencia de las personas. Y después, cuando tienes una pasta que está firme, que no se mueve, dejas el barro ahí dos horas para que gane consistencia y más fuerza. Y después lo aplicas directamente en la piel. No hay que tocar el barro, mover el barro. Hay que dejar el barro naturalmente, asentarte y ganar consistencia. Para sacar el barro del recipiente, del vidrio, se puede utilizar una cuchara de madera o las manos. Porque el barro no puede entrar en contacto con metales o plástico. Así que hay muchas personas que ponen las cuchadas de plástico o de madera. Y eso puede alterar el poder de absorción del barro. Y cuando se aplica el barro en el cuerpo, tiene que ser grueso. Tiene que tener por lo menos un cuarto de pulgada de grosor. Porque hay una cosa que mucha gente no sabe. Y se ven muchos videos online. Dejan secar el barro. Cuando el barro se seca, pierde las propiedades de absorción. Porque ya no está absorbiendo nada. Entonces, para evitar que el barro se seque, se pone una hojita de lechuga o repollo por encima. De preferencia orgánico. Porque el barro absorbe todos los químicos que estén en la planta. Entonces, orgánico es lo que se debe hacer. Y eso mantiene el barro humilde. El barro se puede aplicar durante el día. Dos horas durante el día. O entonces, durante toda la noche. Tiene que ponerse un vendaje alrededor. Nada de vendaje plástico. Si no, el barro no funciona. Porque el barro tiene que respirar. El barro, todos los barros contienen enzimas. Y los enzimas, cuando el barro es activado, ya están vivos. Entonces, tiene que ponerse una gasa para que los enzimas puedan respirar. Y las aplicaciones para mascarillas de belleza, esas menos tiempo, son 35 minutos. Y cuando se hace, las personas recuperan 10 años. Y bueno, parte de los protocolos que seguimos, que Damaris principalmente siguió en su caso, fue la dieta. Fue, creo que una de las partes más cruciales y más importantes, digo, no bajando un poco, desmeritando la cuestión del barro que era aplicado de manera cutánea y que también se tomaba. Pero también el cambio de alimentación, que fue crucial, fue, creo que, algo que marcó la vida de Damaris en ese sentido. Y bueno, el doctor de Moraes lleva muchos años siendo vegetariano. Sí, vegano. Vegano. Empecé a ser vegano con teoría, 17 años de edad. Wow. Y mi papá me ha dicho, tú quieres ser vegetariano, de la puerta, ahí afuera. Fue muy difícil, porque la mentalidad de las personas, cuando uno dice, yo soy vegano, siempre pregunto, ¿qué comes? ¿Hierva? No. Sí, sí. La alimentación vegana tiene muchos platos diferentes, nutrientes, cosas diferentes. Y es muy sabrosa y te da más energía, te da más vida, más ganas de vivir y te da salud, que es el número uno. Y como tú estabas diciendo, en el tratamiento, sé de que sea cualquier enfermedad. La alimentación es número uno. 70 a 80% de tu tratamiento es lo que tú comes. Nosotros somos lo que comemos. Y Hipócrates, que es el padre de todas las medicinas, ha dicho que tu medicina sea tu comida, que tu comida sea tu medicina. Y cuando tú comes bien, tienes salud. Si comes comida chatarra, ahí no esperes tener salud, porque va a tener problemas muy serios. Sí, pues por ahí hay un dicho, ¿no? Que creo que Dameritz por ahí me lo ha dicho varias veces. Dice, cuando sientes que es divertido comer comida chatarra, es divertido por un momento. Deja de ser divertido cuando estás enfermos. Cuando tienes cáncer. O degenerativa, deja de ser divertida la comida divertida, la comida chatarra, ¿no? Este, y recuerdo muy bien que el día que conocimos al doctor de Moraes, leí a Dameritz directamente, Dameritz, tú necesitas ser vegana, no nada más vegana, crud y vegana, mañana. Y el siguiente día, ¿qué pasó? Nos volvemos crud y veganos, toda la familia. Fue un cambio, es lo que comento yo en mis testimonios, que no fue un cambio transicional. O sea, a mí me perseguían, no podía darme la chance. Ay, el fin de semana comienzo. No. Esa noche que visitamos al doctor de Moraes y nos dijo eso, al siguiente día fuimos crud y veganos. Y me preguntan, ¿qué tan difícil fue? No, no fue difícil cuando tienes atrás una enfermedad. Esa. Ajá, exacto. Y entonces empezamos a tomar, nosotros tomábamos jugos verdes ya, entonces fue, las mañanas, vamos a decirlo así, pues eran jugos verdes y teníamos, tenía otro protocolo que también me propuso el doctor de Moraes, que era la zanahoria. La zanahoria, la zanahoria, la zanahoria, la zanahoria, la zanahoria, la zanahoria. Ajá, eran cantidades muy fuertes, muy grandes de zanahoria, me convertí en naranja. Una zanahoria andante. Este, y al principio como divertido lo hacíamos, ¿verdad? Porque, oye, ¿cómo es posible que estemos, que esté yo tan naranja, verdad? Pero era ese consumo alto. Y este, y las comidas y todo, te apoyas, te apoyas en el YouTube, hay bastantes recetas, bastantes personas que ya aprendí a seguir. Y, y también involucrarte o responsabilizarte en tu proceso de zanahoria, hace que aprendas. A mí me gustaba la cocina y ahora me gusta. Y me gusta porque cuando, cuando eres crudo y vegano, es puro chop, 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 cortar, cortar y ya. No tienes que lavar sartenes, no tienes que estar, este, lavando la estufa. Entonces se vuelve bien práctico y muy, mía la mano. Esa es como que la comida rápida para nosotros. Porque ya estaba listo todo ahí, ya era nada más de sacar, hacer tu ensalada y estabas listo. O aquellos tacos que hacíamos de, de, de la hoja grande, esta color green. Sus taquitos y era magnífico. Y aparte te sentías excelente, ¿no? Definitivo, definitivo. Entonces, una de las, de las, de las partes fundamentales de, de, de la salud es justamente conseguir que nuestra dieta sea saludable. Y el doctor de Moraes nos lo ha, nos ha dicho una y otra vez. Cambia tu alimentación, mejora tu salud. Cambia tu alimentación, mejora tu salud. Eh, yo creo que una combinación de entre lo que fue el barro verde francés, los consejos del doctor de Moraes, la, la dieta, eh, incluida y vegana que, que seguimos, eh, fueron parte clave para, para, para el, la, la reversión de, de esta enfermedad, ¿no? Entonces, el doctor de Moraes, eh, nos dista. Hoy tenemos, este, el privilegio de detenerlo aquí en, 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 en la ciudad de McAllen. Eh, él no es originario ni de McAllen, pero tampoco de Alabama. Tampoco de Alabama. ¿De dónde es usted, doctor? Y yo nací en África. Yo soy African American, como dicen por aquí. Pero el real. Sí, sí. Nací en un país, Angola, que es al sur de África. Eh, se queda, hay un Zahir en Namibia. Se queda, norte de Namibia. Es un país muy bonito, pero la guerra destruyó parte del país. Ahora está en reconstrucción. Pero yo nací en África y me creé. Eh, mi papá tenía una casa en el medio de la selva, ahí. Eh, no había carretera. El tren venía una vez, cada dos meses, allá. Para que la gente pudiera comprar cosas en el tren. Había una tienda allá. Yo me creé con los animalitos y con las plantas. Allá en la selva, si tú no conoces las plantas, no hay farmacia. Y, entonces, bueno, tiene que aprender. Y aprendí con mi mamá. Y viví allá. Hasta que la guerra destruyó todo. Y después me vine a Europa. Y de Europa estudié biología y medicina natural. También estudié computadoras allá. Y después me vine a trabajar a Estados Unidos. Wow. Y de naturópata lleva 35 años. Sí. Entonces ha tocado muchas vías usted, doctor. Sí. Muchas vías. Parte de ellas, Lamaritz, es una de esas vías que tocó. Tanto Lamaritz como yo le queremos agradecer profundamente sus consejos, su presencia, su existencia. Y, vaya, todo lo que aporta, no nada más en nuestra vida, sino en la vida de muchas personas. Así que, con esto queremos agradecerle que haya estado con nosotros el día de hoy. Y, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En internet? En internet, sí. Yo tengo dos websites que se llaman claydoc.com, en claydoc.net. También estoy en Facebook. Está Review, Restore, Recover, LLC. Y, hay videos de YouTube que alguien puso allá. Yo no tengo nada que ver con mis videos. Yo creo que fue una hermana de California. Hay nueve videos de YouTube donde se va a preparar el barro, cómo prepararlo, cómo hacerlo. Ahí estoy. Y, si quiere alguien algo de barro o algo puede comunicarse con... Sí, 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 puede comunicarse, puede comprar en un website. Aquí de McAfee puede comunicarse con Sandy. Los que son de otras partes pueden entrar al website y comprar directamente. Que nosotros enviamos barro para todo el mundo. Ah, perfecto. El otro día, solo una pequeña historia. Yo recuerdo todas las mañanas las ventas del website y no me di cuenta. Estaba procesando una y cuando vi la dirección era de India. Un muchacho que compró, compró Borutututu, era de India. Yo me quedé así. Pero, mira, cuando uno se propone ayudar a los otros, tienes siempre algo que llena tu corazón. Para mí fue un placer ayudarte. A ti, a tu marido. Porque yo sé que ustedes van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Porque cuando uno tiene una experiencia así, tiene que compartirla. No puede quedarse con él. Y eso me da placer a mí. Y estoy muy contento porque están haciendo lo que están haciendo. Para mí fue un placer. Yo siempre aprendo mucho más que doy. Y es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, doctor. Es un honor para nosotros. Y... Y ojalá, ojalá que no sea la última. Cada vez que nos visite, nos comparta un poquito más de todos los beneficios que tiene. Porque, bueno, ahorita hablamos del barro. Pero tiene protocolos, tiene dietas, tiene muchísima información al doctor que aporta bastante. No nada más a enfermedades del día a día, sino enfermedades crónicas. Y que puede beneficiar bastante, no nada más a la ley, sino a todo el mundo. Sí, de hecho, tiene una lista impresionante de productos que él mismo fabrica. Así que, claydoc.com y claydoc.net. Perfectísimo, en las redes sociales. Y, bueno, fue un honor tenerlo aquí con nosotros, doctor. Esperamos, como dice Ana Maritz, tenerlo muy pronto de nuevo con nosotros. Ya estamos preparando porque Esther estuvo aquí ayer, estamos preparando venir a la central del valle. Ah, excelente, excelente. Perfectísimo. Así que, amigos de la central del valle, el doctor del barro estará muy pronto también ahí con ustedes. Bueno, esto fue Radio Holística, la radio que suena y sana, episodio número 4, con el doctor de Moraes. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias.